En 1936 comenzó su carrera como actor haciendo de figurante, apareciendo en ocasiones en los créditos. Fue entonces cuando eligió su nombre artístico. Mantuvo su nombre pero adoptó el segundo apellido de su madre, Sara Arambillet Rey. Durante la Guerra Civil luchó del lado republicano. Su padre, ya coronel, fue nombrado al final de la guerra inspector general del arma de artillería. Al acabar la guerra Fernando y su padre son hechos prisioneros por los nacionales. A Fernando lo internan en el campo de detención improvisado en Valencia, en el Estadio de Meistalla. Mientras que su padre permaneció encarcelado durante años. El joven Fernando consiguió escapar de Mestalla, subir a un tren de mercancías y llegar a Madrid. Hacia 1940 Fernando Rey se inició como actor de doblaje. Después de leer un anuncio en el que se buscaba una nueva voz para un actor igualmente nuevo. Tyron Power Su voz, considerada intensa y personal dentro de un sobrio empaque. Fue también una de las primeras con las que contó Lauren Solivier en español. Quien llegó a felicitarle por su doblaje en la película Hamlet. 1948 Tras participar como extra o figurante en varios filmes. En 1944 Rey tuvo su primer papel hablado. El duque de Alba en la película Eugenia de Montijo. De José López Rubio. Protagonizada por Amparo Ribéyes. En 1948 dio vida a Felipe el hermoso en Locura de Amor. Melodrama sobre Juana la loca que fue un rotundo éxito. Dirigido por Juan de Orduña y donde el joven actor trabajó junto a Aurora Bautista y una debutante, Sara Montiel. Este fue el comienzo de una prolífica carrera en cine, radio, teatro y televisión. En la que Fernando Rey alternó los trabajos meramente alimenticios en filmes comerciales con otros proyectos de mayor calado. Su historial suma títulos clásicos del cine español como cómicos, 1954, y Sonatas, 1959. Ambos de Juan Antonio Bardem y Zampo y yo, 1965. Debut en el cine de Ana Belén. También actuó como doblador en la televisión española y llegó a ser el narrador de importantes películas como Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, 1953. Marcelino Pan y vino, de Ladislao Baida, 1955. E incluso del Don Quijote que dirigió Orson Welles en 1969. De hecho, participó en cuatro versiones diferentes de El Quijote en diferentes papeles. ustedes. terceros